Y este sábado a las 8, edición especial Pasé muchos días en los que no quería salir ni de mi cuarto, fue duro Toda la verdad de María Ángel Ruiz Yo no repetiría una relación en la que los reproches tuvieran un peso En esos errores no caería nunca más Doblé tanda, sábado a las 8 de la noche, María Ángel Ruiz, domingo 7 de la noche En horario especial, un homenaje a José Mick Bermúdez Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones